Aunque es un territorio pequeño, Morelos se distingue por su gente. Cada municipio tiene su propia esencia, pero al final todos formamos uno de los estados con más historia en el centro del país. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos somos? Pues de acuerdo con el último censo realizado por el Dinegi, en Morelos habitan 1.971.520 habitantes, de los cuales 1.020.673 son mujeres y 950.847 son hombres. Si hablamos de experiencia y edades, gracias al ejercicio estadístico sabemos que aquí viven más de 569.000 personas menores de 17 años, mientras que la población adulta rebasa el 1.401.000 habitantes. El municipio con mayor número de habitantes es Cuernavaca, donde viven cerca de 378.476 guayabos, seguidos de Jutepec, Cuautla y Temisco. Mientras, que Tetecala es el municipio menos poblado con 7.617 morelenses. Y aunque en todo el territorio hay 569.669 viviendas particulares habitadas, lamentablemente el 4% aún no cuenta con servicio de agua entubada, el 3.8% cuenta con aún piso de tierra y el 0.43% no tiene energía eléctrica. Sí, Morelos es pequeño, pero grande y diverso. A todos nos une el amor por nuestra gastronomía, por nuestras tradiciones y por nuestra gente.